En Parsearte haces parte y eres arte. Vienen aquí, intercambian ideas y se integran con la música, con lo que a ellos les gusta. Vienen aquí, intercambian ideas y se integran con la música. Es un espacio para el encuentro, un espacio para seguir creando, para sumar fuerzas. Parcharte Es un parche cultural, es el parche de la esquina resumido en una página web. Vienen aquí, intercambian ideas y se integran con la música. Es cualquier sitio donde podamos conversar, sentarnos y parchar. Agua, 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 esto es parcharte. Agua, 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 agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Gracias por ver el video.